Don Enrique, muy buenas noches. Muy buenas noches y ya les estaba oyendo toda la discusión, desde luego un tema fundamental, como también este dichoso tema que, bueno, desde anoche, por ejemplo, viendo diferentes medios, me encontré con un reporte que aludía al medio polaco Lublin 112, en el cual decían que no había marcas de las Fuerzas Armadas Rusas en los fragmentos de los misiles caídos, lo cual pues ya fue como un, bueno, parece que esto se va a resolver, ya sabemos cómo, y hoy, tanto desde la OTAN como desde Estados Unidos, lo que vinieron a decir, en resumen, es que fue un accidente, fueron misiles antiaéreos ucranianos que tuvieron la desgracia de caer justo del lado polaco de la frontera, pero que, por supuesto, a pesar de eso, siempre hay un pero, y el pero es que, claro, la culpa de todo la tiene Rusia, porque si Rusia no hubiera invadido, pues no hubiera pasado nada, por supuesto, Estados Unidos no tiene culpa de nada, ellos están ahí para lo bueno, no han metido presión en este país, como tampoco la quieren meter más todavía en Taiwán, para hacerle lo mismo a China, pero ahí ha quedado la cosa. Y por otro lado, me encontré también con un informe, con un reporte en Twitter de F Noticias, en que decían que Polonia comunicará a la OTAN que el misil que cayó en su territorio era ucraniano, y que no invocará el Tratado de la OTAN, es decir, el artículo 5. Los famosos artículos 4 y 5, don Enrique, ¿no? Sí, el artículo 5, sobre todo, el más importante, el de la defensa colectiva. El de uno para todos y todos para uno. Sí, pero si quieren ir a la defensa, claro, porque eso depende de la voluntariedad de los países. Entonces, lo que también se puede ver a líneas generales del lado ruso, pues ellos dicen, no, nosotros no hemos ido. Desde el lado pro-ucraniano se pueden ver dos partes, digamos la parte más realista de, a ver, señores, que esto ha sido dos misiles antiaéreos tirados por la fuerza antiaérea ucraniana, han caído allí, una pena. Eso sí, parece que nadie se acuerda de que hay dos personas muertas. Total, esto nos demuestra que va a ser un asunto de tapadillo, que al final de la semana esto ni mención nunca más. Pero en el lado ucraniano, como si tiraron el órdago, tanto su ministro de defensa, su ministro de, bueno, el propio Zelensky, dijeron, sí, sí, esto ha sido Rusia, la culpa es de Rusia, hay que ir a por Rusia, venga, dándonos ayuda, que se mueva la OTAN. Y también, pues, lo que yo llamo los personajes del team Ucrania, es decir, todos estos que en redes sociales jalean mucho por una guerra, por una intervención de la OTAN, etcétera, etcétera, pero son personas desde perfiles anónimos que probablemente jamás hayan pisado una guerra y en concreto esta de seguro que ni la han pisado, ni han pisado sobre el terreno. Y por eso hablan muy a la ligera de sí, sí, hay que intervenir y todo eso. Y al final los que tienen el poder, es decir, Estados Unidos y la OTAN, han dicho, bueno, esto no es razón para intervenir, así que no vamos a hacer nada. Y Polonia se la ha tenido que envainar y decir, vale, pues no invocamos nada. Don Enrique, le pregunto muy rápidamente, para no robarle muchos minutos a estas horas de la noche, que son casi ya las 12 de la noche, le pregunto muy rápidamente por el otro gran asunto de la agenda internacional de las últimas horas, el anuncio de Donald Trump, de que quiere volver al despacho VAL, hombre, que lo echa de menos. Valóreme, sobre todo, hombre, el lío que le hace ahora Trump al Partido Republicano. ¿Por qué? Dicen, dicen, yo no lo sé, dicen que, bueno, aparte, no de que se haya estrellado el Partido Republicano, que no se haya estrellado, pero, hombre, que leo cosas en los últimos días diciendo, ¿por qué decís que el Partido Republicano, no, si nadie dice que hayan fracasado? Lo que estamos diciendo es que no ha conseguido o no ha culminado las expectativas que se habían planteado antes de las famosas midterm y responsabilizan, los expertos, los que saben de esto, y de política norteamericana, a lo mejor, a la irrupción en campaña del señor Donald Trump, sobre todo en los últimos días. Bueno, eso, a priori, ya se veía venir, digamos, era la crónica de un anuncio previsible el que querría presentarse para 2024. Una parte del público republicano, desde luego, que lo quiere. También, bueno, desde mi punto de vista, los republicanos deben tomar muy en cuenta qué candidatos presentan, porque me encontré con el caso del llamado doctor Oz, y claro, el tipo es que se llama Mehmet Oz, turco, amigo de Erdogan, que se presentó por el estado de Pensilvania, y ¿qué sucedió? Que las comunidades griegas y armenios del estado se movilizaron para que no saliera él. Porque salió el candidato demócrata, que era un personaje que no tenía ni apariencia, ni oficio, ni beneficio. Es decir, era el peor candidato posible, pero mejor eso que no un tipo que es la mano de Erdogan, en un estado, además, tan importante y tan céntrico, porque está entre Nueva York y Washington. Es decir, las ciudades de Nueva York y Washington, con la misma Filadelfia en el medio. Es decir, que el Partido Republicano, desde luego, debe tener muy en cuenta qué candidatos presenta para que no tenga en 2024 sucesos como este, de que un candidato local le pueda jugar una mala pasada. Por lo demás, pues bueno, Trump también se ha jactado, y eso ya veremos cómo pasa factura dentro de dos años, de que él fue el único presidente que no empezó ninguna guerra durante su mandato. Lo cual, en el contexto actual, sobre todo de crisis económica, inflación, etc., y de la llamada a que va a haber escasez de alimentos en cualquier momento, pues desde luego puede jugar una baza absolutamente perfecta para Trump. Pero ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos de aquí a las próximas elecciones, y también qué candidato presentan los demócratas, porque parece que la momia Biden no la van a presentar, pero ni por asomo, y si la presentan, pues probablemente tengan una gran debacle, porque como se ve, es una persona que no está ni en edad ni en sus cabales para ser de presidente. Yo lo que no sé es cómo Enrique no ha sido sometido ya, o no se le puede inhabilitar, porque claramente, mentalmente, no está en condiciones. Pues yo imagino que porque los republicanos no quieren meterse en un lío ahora mismo de intentar hacer un impeachment, un juicio político, un intento de destitución, porque claro, no hay un candidato claro para si este se va o qué es lo que va a suceder con ello, a quién se va a elegir, y también porque si Biden se va y entra Kamala Harris, tampoco es que nos quedemos, bueno, se queden en Estados Unidos, mejor dicho, con un buen presidente, porque Kamala Harris no tiene popularidad ninguna. Recordemos que en su calidad de vicepresidente se fue a Guatemala y dijo, básicamente, oiga, que nuestro país está lleno, no vengan. Y a un demócrata, un pro inmigrantes que va a suplicar que no los queremos. Entonces, bueno, son temas que como todo se puede cambiar, los acontecimientos se pueden desarrollar de muchas maneras en este tiempo, como hemos visto, 2022, un año que es un año punto de inflexión, vivir la historia haciéndose día a día, pero eso también significa que de un modo u otro esto se puede cambiar. También si Estados Unidos presiona en Taiwán contra China, a lo mejor Taiwán un día, perdón, China un día se levante y dice, es la hora de acabar con y unificar, seguir, culminar la política de una sola China. Pero luego también está todo el tema de los semiconductores, que Taiwán es absolutamente estratégico para el mundo. En esa producción. Entonces, claro, cuanto más tiempo pase, más beneficio para China, porque ellos están procurando tener fábricas a ese nivel y, por otro lado, pues saben que Estados Unidos va cabeza abajo. Es decir, simplificándolo mucho, China está pensando en carrera espacial, en carrera por el cosmos y en Estados Unidos las universidades son conocidas cada vez más porque no saben ni definir lo que es un hombre ni una mujer. Así que, bueno, en esas estamos. Una carrera tecnológica fundamental y eso puede ser una baza muy importante para los republicanos, para Trump en concreto, si la sabe jugar, de competir con China a todos los niveles y de una forma seria, reindustrializarse, convertirse en una gran potencia para sí misma y dejarse de intervenciones en otros países. Está claro. Doctor Enrique Refollo, experto politólogo y experto en geopolítica, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y espero que le veamos o que pueda verle más por aquí. Le envío un abrazo. Encantado y hasta la próxima. Un gran saludo a toda la audiencia y al equipo. Gracias, Enrique. Un placer.